Con tan solo 15 años, la deportista barranqueña Angie Valentina Furnieles ha mostrado un gran talento en la disciplina del tenis, destacando en cada torneo en el que participa. El año 2023 la tenista tuvo una excelente participación en este deporte y este año no será la excepción. En su último logro, la tenista Angie Valentina Furnieles destacó en el torneo G4, realizado en las instalaciones del Club Miramar, participando en las modalidades de sencillo y dobles, nada más y nada menos que en la categoría 18 años, en la que destacó por su gran talento obteniendo un gran logro en su carrera como deportista. La barranqueña continuará desarrollando su gran talento con la ayuda de sus entrenadores y brindando excelentes presentaciones en cada torneo en el que participe. Desde Enlace Noticias deseamos mucho éxito a esta deportista que a tan corta edad ha logrado destacar en esta exigente disciplina.